Tú sabes que estoy fuertemente siendo criticado en el último video de Adonis en el cual Mamola le hacen una llamada, Santiago Matías, en el cual comenzó a hablar todos los disparates a tratar de jugar con la mente de la gente y yo pensé que yo tenía un equipo de trabajo yo pensé que yo tenía un equipo de trabajo que uno se apoyaba mutuamente en que uno hacía su show pero me di cuenta lo falso, hipócritas y falsantes que son me di cuenta de que por view hacen lo que sea no tienen que ver con el perigilio de nadie, ni con la moral de nadie me dio mucha pena y vergüenza que Mía no estando presente en el video ellos acabaron a Mía y dejaron que Santiago acabara a Mía sin Mía ni siquiera estar presente para poderse defender una falta de criterio, una falta de compañerismo el cual yo fui el único que mantuve mi posición yo quiero que ustedes vean ese video lo lambón que se veía John Berri lo lambón, lo lambón en el éxtasis con un orgasmo de lambonería que tenía Mamola y Adonis que es dueño del programa que debía tener un criterio propio fue peor porque fue avasallante así una lambonería extrema el tiempo va a dar, el tiempo va a dar a la razón yo todo lo que digo lo mantengo, el tiempo va a dar a la razón no todo el mundo se compra con dinero no todo el mundo hubo cosas que quería decir pero la lambonería de estos tres no me lo permitieron una de las cosas cuando él dice que es lo que tiene que hacer una oferta para que yo deje mi lealtad y coja para allá y yo le dije que no todo el mundo se compra con dinero y le iba a decir, lo que pasa es que no dejan estos tigres hablando porque son muy lambones yo dije, yo estaba pensando, era mi respuesta si fuera todo por dinero tú pudieras comprar a Meli Mel y no ha podido tú pudieras comprar a Lápiz Consciente que le ha ofrecido de todo para llevarlo y no porque cuando uno es leal a su convicción uno no, uno no vende su criterio ahí me di cuenta lo falso e hipócrita y lambón que es mamola lo falso e hipócrita que es Adoni y falso e hipócrita que es John Barry que dejaron que maltrataran a mí así en tal presente que dejaran que me maltrataran a mí sabiendo ellos que yo tengo la razón que el tiempo va a dar la razón que todo lo que yo he dicho es real aunque digan que yo soy un huevero que yo estoy hablando porquería sin saber porque no puedo discutir con alguien que no deja no sabe debatir no sabe debatir no tiene criterio no sabe debatir lo único que puede irse a nivel personal yo sabiendo informaciones muy fuertes de él y no la digo yo sabiendo cosas llamadas, vainas que me han hecho de sitio fuerte y yo no la digo por mantener un respeto por yo no meterme en las cosas personales pero él sí sé que aguantarle mamola me dio mucha vergüenza el video me dio asco ver la lambonería de mamola un tipo que ha sido tan maltratado por esa plataforma un tipo que es la burla de mucha gente y uno trata de uno pelear entre uno pero yo soy un tipo tan leal y con tanto criterio y un tipo que se mata por los amigos que ya voy a tener que cambiar eso voy a tener que ser otro tipo de persona con este con este círculo y este circo de de estúpidos lambones son palabras que que me salen del corazón porque yo no me habito tanta gente lambona yo mantuve mi criterio mantuve mi forma y todo lo que están hablando porquería ustedes se van a dar cuenta en el futuro si yo tenía o no la razón cuando yo dije lo de Yailin todo el mundo me dijo aqueroso, loco, jablador y ahí fue cuando yo dije que mataron a la gente esa de la tragota yo soy un jablador miren los comentarios y ahí está cuando yo dije que a casar lo iban a degradar le iban a poner un día a la semana eso es real cuando yo dije lo que ustedes saben del socio de él eso es real que él diga que no eso es real hay una situación son tan mediocres en Adonis TV Show la plataforma completa menos mía y yo que no nos doblamos son tan mediocres que tiraron la entrevista el viernes que en la misma entrevista yo le digo a él que él estuvo en Puerto Rico y me dice que no que yo soy un jablador y miren como queda mal pero nadie dice eso porque nadie quiere escuchar eso nada más quiere escuchar la versión de él porque no analiza me da pena y vergüenza que un equipo que lo que tiene que apoyar a su talento se vaya a nivel de lambonería y a nivel de estupideces no estupideces tan tan banales me dio pena y vergüenza ver ese esa esa asquerosidad de video este equipo este equipo no este equipo es un equipo que cada quien jala para su lado que no apoyan a los compañeros pero ya yo sé que estoy rodeado de de gente sin escrúpulos de lambones de lambones la plataforma está cogiendo números tranquilos está cogiendo porque el video ese no tiene un millón de views porque no lo tiene porque la gente que no apoyan a nosotros tienen otro tipo de criterio y estos tigres lo quieren dañar solamente por estar lambiéndole a Santiago a pena y vergüenza